presentamos el editorial hoy titulado amor desenfrenado la iglesia católica le respondió al presidente luis abinader quien removió el avispero el fin de semana al favorecer las tres causales que permiten la interrupción del embarazo tal como se plantea en el proyecto de reforma al código penal que cursa en el congreso aunque el presidente dice estar en desacuerdo con el aborto libre el mandatario aclaró en una entrevista concedida a un diario español que está de acuerdo con las tres causales para la detención del embarazo inmediatamente sacerdotes católicos catalogaron como una expresión infeliz y no grata la postura del mandatario y más en este tiempo de navidad donde estamos celebrando el nacimiento del redentor y también en una época que nos invita a la alegría y a la ternura de dios se sorprenden con esa expresión del señor presidente porque además se declara creyente católico y señala que no se puede decir que se es católico de manera privada o cuando se va a la iglesia sino que es católico dentro y fuera de la misma y en cualquier lugar advierten los católicos que se mantendrán de frente y que es una acción bochornosa del ser humano a quien dios le ha dado raciocinio y capacidad para saber discernir porque los animales irracionales que conocemos no hacen eso terminaron diciendo parece que ese amor desenfrenado que abinader tiene con los gringos le traerá muchos problemas hasta el próximo comentario